¿Qué tal amigos? Buenas noches, saludos, tardes, días en todo el mundo, gracias por estarme viendo. Pues aquí Rico Márquez, innovando lo de siempre, me pidieron videos en las 5x5 en las Pocards y esos. Los voy a ir subiendo poco a poco, no quería para que los dueños no se dieran cuenta, pero aquí tenemos una 5x5, aquí tenemos el producto del sensor, recargable, lo hice más grande, ¿por qué? Porque las pilas le duran más, ya varios clientes me han dicho que se les acababa, pero estas son de litio, más grandes, recargables, ok, quiero que vean. Tiene vidrio la máquina, vamos a marcar unas, dos, tres, uno, vamos a marcar esta, uno, quiero que vean. A ver, observen por favor, tarda entre 3 o 4 segundos en marcar, quiero que vean ahí, sale, por favor, vamos a hacer otro juego, marcamos aquí para que observen, la máquina tiene vidrio, para que no haya nada de que digan, ay, no tenía sin vidrio ni nada, los amigos lo tapan así, si viene el dueño, no traigo nada, le hace magia, nada por aquí de volada, ok, vamos otra vez, a ver, vamos a marcar otro juego. Uno, uno, dos, tres, vamos a marcar, ok, quiero que vean la velocidad, miren, uno, dos, ahí está, Apagado el sensor Rico Márquez Saludos a todos Muchas gracias por todo Por estar viendo el video Manitas y manitas Saludos, gracias a todos Rico Márquez, pues aquí está, pequeñito, recargable Muy efectivo Fácil de guardar Saludos a todos, Rico Márquez